El poblado de Huastepec se ha caracterizado por tener un clima de verano durante todo el año, además de que es uno de los destinos favoritos para disfrutar de parques acuáticos, pero hoy conoceremos un nuevo concepto, el Glampy Dump. Es una fusión de lo que es el Glamping con los domos, que es algo sumamente atractivo para aquellos turistas que visitan Morelos. Claro, pues estamos específicamente en una región muy bendecida por un clima cálido en la mayor parte de los meses del año, además de que estamos rodeados de agua. Tenemos alrededor muchísimos espacios, un río natural que todavía se puede ver en este estado y desde luego la calidez de la gente, su cocina tradicional mexicana. Algo que hace muy especial este lugar es que tenemos vista al exterior sin perder nuestra privacidad. Oigan, pero además me encanta porque imagínense, así podemos ver hasta los primeros rayos del amanecer. La forma de nuestros glamping, de nuestros domos es geodésica, con prácticamente unas ventanas que lucen mucho en cuanto a poder disfrutar de un firmamento por la noche hasta un lindo amanecer, ya que no tienen cortinas y de alguna manera puedes ver durante la noche el firmamento. Este proyecto también ha sido pensado para ser amigable con el medio ambiente, ya que cuenta con un sistema de captación de agua para poder utilizarla en el riego de los jardines. Debido a que tiene varias horas de sol, también se puede aprovechar esa energía con paneles solares. Claro, el espacio está diseñado para cualquier inclemencia del tiempo, llámese sol, llámese lluvia, llámese... Pues bueno, la idea es que puedan disfrutarlo mucho a través de lo que te comentaba, de esta forma geodésica en particular. Tal es como pues la ceremonia solística, ceremonia del cacao, retiros espirituales, armonización con cuencos tibetanos. Y estamos próximos a apertura de nuestro restaurante, también con esa línea wellness. Hay que recordar que este camping está lleno de glamour, por eso vamos a encontrar lugares como este que es una tina de hidromasaje, pero además en toda esta área vamos a poder consentirnos. Por eso es que siempre decimos que Morelos lo tiene todo. Claro que sí, con mucho gusto aparecemos en Facebook como Hotel Boutique Glampidón. Pueden comunicarse al 735-206-3606. Nos encontramos ubicados en la calle de Encanto Real, número 36. Esto es en la colonia El Partidor, en Cocoyoc, que pertenece a Yautepec, Morelos. Es así como Glampidón se ha convertido en un gran destino en donde las y los morelenses podemos gozar de nuestro estado y quienes nos visitan de fuera puedan gozar de todo este color, pero que sea del color de Morelos. ¡Gracias!